Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, tenía que solucionar algo del celular. Bueno, nada, quiero hacer este breve video explicándoles algunas novedades que tuve esta semana, del mes de febrero. Así que, bueno, arranquemos. El año pasado, en el 2022, me contactó el área de la justicia que se dedica a la atención y a la protección de víctimas de tratas de personas llamada PROTEX. Tuve una primera reunión con un abogado y con una psicóloga en una oficina, que es una fiscalía, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto habrá ocurrido más o menos, por estimativo, no me acuerdo muy bien la fecha, vi un video de eso y lo perdí, el 23 de febrero del año 2022. En julio o en agosto, aproximadamente, tuve una segunda reunión que fue muy improvisada, porque realmente se comunicaron conmigo un jueves, si no mal me acuerdo, y pactamos telefónicamente una entrevista al mismo día. Ese día vinieron a buscarme a la dirección de mi casa en una camioneta cangú. Creo que era un oficial o una chofer mujer de civil y una asistente social, y me llevaron hacia la segunda locación del área de PROTEX, que es donde, bueno, a pedido de una orden de un fiscal, que es el que interviene en la causa, fui citado para, bueno, seguir aportando información o reforzar por ahí la primera versión que di en la primera entrevista. Y a la semana siguiente, que no recuerdo bien, y acá me pierdo un poco, si era julio o primeros días de agosto del 2022, yo debía realizar una cámara GESEL en esta misma locación del área de PROTEX, que no voy a revelar la ubicación, por un tema de confidencialidad, y, bueno, cuestión, se suspendió porque, supónganse que esta cámara GESEL era un día martes, y me lo suspendieron un día antes, y al día miércoles, un día después, fue cuando desbarataron la escuela de yoga de Buenos Aires, que funcionaba, que funcionaba en la localidad de Villa Crespo, y era la secta que había coaccionado, o que había de algún modo u otro alienado a la familia de Pablo Salúm, y desde donde Pablo Salúm se escapó, y gracias a Pablo Salúm es que otras personas y yo estamos exponiendo que funcionan sitios en la República Argentina que no están considerados aptos para la integridad psicológica, física y emocional de las personas, en especial cuando juegan con temas muy vulnerables o muy sensibles, en especial utilizando la fe. Entonces, bueno, esta semana me contactaron nuevamente del área de Protex, que, les reitero, es el sector de la justicia que se dedica al acompañamiento, a la contención de las víctimas de trata de personas, notificándome que, bueno, se libró una nueva orden, y la próxima semana, el jueves 23, se va a realizar por fin la Cámara Hessel, en esta segunda locación que es donde yo tuve la entrevista a mitad del año pasado. Cámara Hessel, ¿por qué? ¿Por qué me cita a la justicia? ¿Por qué tengo que ir a declarar? Y esto creo, chicos, que a mí se me pidió muy en específico que yo tratara de no hablar más del tema, en concreto de la secta por la cual yo pasé cuando era joven, pero hasta ahora a mí nadie me dijo, mirá, no podés mencionar qué va pasando, y yo siento también que tengo que ir compartiéndoles un poco las novedades de lo que va sucediendo. Yo, cuando dejo los hábitos, a finales del año 2007, yo comienzo a denunciar este movimiento que se llama Fundación Congregación Virgen María de los Milagros de Cada Coupé, ubicado entre Almirante Brown, Rafael Calzada, pertenece a la diócesis de Lomas de Zamora, en el barrio San José, funciona este movimiento que es donde yo pasé como postulante y permanecí dos años con ellos, hasta que, como les voy contando en los videos, en este Storytime, dividido en tres secuencias, yo pasé previo a escaparme y me voy a la provincia de Misiones. Entonces, como les digo, viendo todo lo irregular, que yo considero que no está bien para la integridad emocional, psicológica, física de las personas, sumado, perdón, sumado a que ellos, de algún modo u otro, trabajan o tienen contacto con personas muy vulnerables. Volvimos. Ay, perdón, pero acá o ladran los perros o se escuchan ruidos y es muy difícil grabarles. Pero bueno, nada, yo comienzo a enviar mails contando mi experiencia de lo que yo atravesé, porque consideraba en ese momento, como con el paso de los años, las reitero, a finales del año 2007, hoy estamos en el año 2023, y un poco más maduro y un poco más adulto, que el lugar no es propicio en sí para una buena estabilidad emocional, psíquica y física, no solamente para los que ingresan a ser religiosos o consagrados a este sitio, sino también con la gente que ellos, por la gente, mejor dicho, con las que ellos interactúan y trabajan, que son personas en situación de vulnerabilidad, que en este caso son niños, porque tienen comedor de niños acá, y en Itapé, o Virgen del Paso, en Paraguay, un hogar de niños llamado San José. Y acá, en Argentina, en Buenos Aires en específico, tienen un hogar de abuelos o un hogar de ancianos, que cuando yo estuve era una casita chiquita, pensaba como para 16 abuelos, y en ese momento tenían asignado a 30 y pico de abuelos, y con el paso de los años construyeron una casa más grande, con una primer planta, para albergar a más personas. Entonces, yo creo que le estoy poniendo voz a personas que tal vez hoy, en este presente, no están pudiendo expresar en palabras un pedido de auxilio, de ayuda, o tal vez de orientación o de explicación. Porque tal vez los niños no tienen demasiada conciencia de que está bien o que está mal, van a llegar a comprender con el paso de los años, si lo vivido ahí adentro fue bueno o fue malo, me refiero al hogar San José, allá en Paraguay, en la localidad de Itapé, y me refiero a los abuelos, que considero que están en una situación de vulnerabilidad absoluta, porque son personas que de algún modo u otro fueron confiadas al cuidado de esta organización, que llamémoslo congregación, o movimiento religioso, o secta, creyendo que van a estar en las mejores manos cuando por ahí no es así. Entonces, yo planteé, en estas dos primeras entrevistas que tuve el año pasado, y creo que lo voy a plantear también en la cámara Hessel, que yo no persigo por finalidad haciendo esto, una retribución económica, no lo veo como un modo de chantaje, yo no siento que mi vida se haya detenido al haber ingresado a este sitio, sí siento, y lo pensaba hoy cuando me estaba bañando, que tal vez sí, después de haber entrado a este sitio, tomé muchas decisiones erróneas y equivocadas a lo largo de mi vida, pero forma parte de mi historia, y considero también, como les digo, que yo estoy visualizando lo que sucede puertas adentro de un sitio, si puedo, aunque sea ayudar a una persona, o poner en contexto de la realidad de lo que sucede ahí adentro, que no es todo paz y amor, castidad, buena voluntad, y I love you, Jesus Christ, o sea, no, o sea, ahí hay mucho maltrato, hay penitencias, bueno, hay un montón de cosas que creo que con mayor confianza las voy a ir a desplazar con el paso del tiempo, después de la cámara Hessel, y seguramente este video también lo voy a programar posterior a la cámara Hessel para que ustedes vayan estando al tanto, pero bueno, hoy volvemos en el tiempo, hoy es jueves, hoy es jueves, ya les digo, esperense porque tengo un peo atómico, hoy es jueves 16 de febrero, el próximo jueves yo voy a estar realizando una cámara Hessel, para el que no tiene idea que es una cámara Hessel, porque yo tampoco tengo idea que es una cámara Hessel, pero es una entrevista, hasta donde yo sé, que va a ser filmada, va a ser grabada, se me ha comunicado vía telefónica que va a ser vista por Zoom, por las partes que intervienen, me creería que tal vez el fiscal, un juez, o tal vez la persona que yo denuncie, que en este caso es el fundador del sitio, bueno, nada, yo voy a contar mi verdad, no tengo necesidad, como dije en las dos primeras entrevistas, cuando lo dije por teléfono, lo voy a volver a repetir en la cámara Hessel, de injuriar, calumniar, mentir, sobre determinadas situaciones, buscar un perjuicio a esta persona, o al sitio, porque como yo dije, si después de que yo hable, el lugar sigue funcionando, o no sigue funcionando, eso ya escapa de mí, pero yo sé que ahí adentro pasan cosas que no están buenas, que no son sanas para esto, no son sanas para esto, ni para el cuerpo, en general, de hombres y de mujeres, y no solamente de los adeptos, la gente que forma parte, como hermanos o hermanas, sino también de los que colaboran, de los que aportan, billetinguis, y de las personas que ellos asisten, que en este caso son los menores de edad y los ancianos, mi única finalidad, como yo lo dije, en la segunda entrevista, que yo tuve con la gente de Protex, es que, aunque caiga una sola inspección al sitio, y verifiquen, en qué condiciones están, los miembros que integran el lugar, si están, por propia voluntad, o están como un poco amenazados, porque si se van de ahí, no tienen a dónde ir, o no tienen documentos, o están ilegales en Argentina, o si han pasado situaciones de denigración, de humillación, de, bueno, de menosprecio humano, de menoscavo, puedan expresarlo con alguien que caiga. Yo pensaba en esto, en estos días, después de que me notificaron que la Cámara GESEL es el 23 de febrero del 2023, es, me enteré que supuestamente cayó, como que fueron varios patrulleros al lugar, esta información a mí me llegó por otro lado, y una de las cosas que yo expuse en mi segunda reunión con la gente de Protex, es, yo les pido algo básico, le dije, si caen al lugar, pidan las historias clínicas de los miembros del sitio, que esto sería de los hermanos y de las hermanas, de los religiosos del lugar, y van a corroborar que, muy pocos de ellos pueden asistir al médico, es una de las cosas que cuando yo estuve, no podías vos decir, ay, me duele la muela, y libremente podías ir al dentista, entonces, bueno, nada, esta es una novedad que quería compartir con ustedes, uno de los videos más vistos dentro de mi canal, es Escapé de una secta, posterior a mis reuniones con la gente de Protex, el año pasado, se me pidió encarecidamente que trate de no hablar más, sobre este tema, en mi canal de YouTube, para que ellos pudieran avanzar con la investigación, y ver si podíamos llegar a algún puerto, bueno, la investigación avanzó, fue lo único que me dijeron, y yo soy consciente, les reitero, que esto de la cámara Gessel va a ser una entrevista grabada, creo que va a haber gente viéndome a través de Zoom, tengo entendido también que las cámaras Gessel en realidad es, dos personas charlando, hay un vidrio y hay otra gente detrás, eso es lo que Don Google me ha notificado a mí, y sé que además de ser una entrevista filmada, eso va a ser como aval a un futuro juicio, o a una futura condena de la persona que yo estoy denunciando, que les reitero, yo no tengo necesidad de estar mintiendo, injuriando, perjuriando, calumniando, difamando, a una persona que a mi vida no le ha sumado absolutamente nada, como yo planteé en Minuto Cero, mi vida continuó después de ese sitio, así que también como la vida de ese sitio siguió continuando, y la vida de otra tanta gente que formaba parte de ese lugar. Lo que sí es cierto es que yo me fui de ese lugar hasta el día de hoy, han habido algunos decesos, es decir, fallecidos, en situaciones muy dudosas, han pasado otros casos de personas que fueron echadas del lugar, como ladrones, prostitutas, chorros, etcétera, 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 con todo lo que incluye el sentirse denigrado, y también como yo planteé en las dos conversaciones que tuve con la gente del área de la justicia, es a quién recurrís cuando estás lejos de tu gente, de tu familia, de tus amigos, lejos de tu país, porque en su gran mayoría está compuesto de paraguayos, en una tierra extraña, y en muchos de esos casos, en la época que yo estuve, indocumentado. Entonces, bueno, de todo esto, y de mucho más, les hablaré posterior a la cámara GESEL, mientras tanto los voy a dejar con la programación habitual, pero sentía la necesidad de comentarles que esto va a acontecer la próxima semana, se va a realizar la famosa cámara GESEL, avanzó la justicia investigando el lugar que yo denuncié como una secta, que es la Fundación Congregación Virgen María de los Milagros de CAACUPÉ, que no tiene website, no tiene una página web, solamente tiene un perfil en Facebook, no están reconocidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni como instituto de vida consagrada, ni como congregación religiosa, siguen funcionando, disfrazados, con hábitos de hermanos y de hermanas, así que, bueno, nada, los mantendré al tanto a posteriori, qué sucede después de todo esto. Gracias por ver el video, los quiero.